Hola amiguitos, yo soy Guardadito y hoy les traemos un video super especial en su sección Conozcamos nuestro país, nos encontramos en una pizzería, pero mucho ojo amiguitos porque no estamos en una pizzería cualquiera. Hoy estamos desde la ciudad de Chalchuapa, donde nos encontramos la pizzería El Portal y es la única en el país y en el mundo donde cocinan pizza de yuca. Así que acompáñennos para saber cuáles son las curiosidades de este exquisito platillo. ¡No se muevan! Sí, claro. Mira, déjame decirte que este es un proyecto que inició hace 10 años con 10 dólares. El día que comenzamos a hacer pizza, ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer pizza porque estábamos pasando por una crisis, no sé si se recuerdan, allá por el 2011 que estaban varias personas desempleadas. Bien dice mi abuelo y decía que las crisis son oportunidades también. Mi abuelo, que siempre estuvo motivándonos y orientándonos, nosotros crecimos con él, nos dice, bueno, ¿y por qué no buscan en YouTube cómo se hacen las pizzas? ¿Ya aprendieron a hacer pupusas? No creo que sea muy diferente. Ajá. Nosotros teníamos una plancha de pupusas, fue nuestro primer molde, por eso nuestras pizzas, las gigantes son rectangulares, en honor a ese primer molde, bueno, que era plancha de pupusas. Entonces, pues, hicimos la masa, la salsa, la carne, los ingredientes. O sea, permítame, Jorge, o sea, usted dice que ustedes no tenían ningún conocimiento ni de pizza, ni de panificación, ni de nada. Nada, nada, nada. O sea, que todo fue gracias a la idea de su abuelo ir a YouTube y ver técnicas y así aprender, o sea, comenzaron a ser como autodidactas, digamos. Exactamente. Aquí en Chalchuapa, el consumo de yuca, la preparación de la yuca es súper tradicional de esta ciudad. Entonces, en 2015, el primer festival de yuca. El primer festival de la yuca. Y, pues, nos invitaron a una reunión con Amipe. Algunos empresarios del pueblo, cuando yo llegué, se me quedaron viendo así como el cipote, ¿verdad? Y, ¿qué ando haciendo aquí? ¿Qué? ¿Va a hacer pizza de yuca? Quizás eso voy a hacer. Ya al regresar a la casa, le digo a mi abuelo, mire, quiero hacer una pizza en masa de yuca. Hacelo, me dijo, probá, empecé a experimentar. Y fue súper motivante porque ya empecé a buscar como formas de hacerlo. O sea, puse pizza en masa de yuca y no aparecía nada. Pero con el conocimiento que ya había adquirido, la experiencia, me empecé a hacer mis propias pruebas. Y al punto que llegamos a una receta en la que nos convencía a todos, sí, está buena, sí, 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 está buena. No paramos de vender pizza en masa de yuca. Venían personas de San Salvador, de San Miguel, de todos lados. Y todos querían llevarse su pizza en masa de yuca con chicharrón de chalchuapa. Fuimos seleccionados para representar a chalchuapa en un festival que hacían antes en la Feria Internacional, que era de pueblos vivos. Entonces nosotros fuimos a representar a chalchuapa con nuestra pizza en masa de yuca y con los ingredientes que le pusimos bastante amor y lo que tratamos de hacer es representar parte de nuestra identidad gastronómica en un platillo que es del mundo, porque nace en Italia, pero hay muchos estilos de pizza. Y entonces queríamos hacer una pizza que nos representara, que representara a chalchuapa con la yuca, con el chicharrón. El chicharrón lo hace una familia que tiene más de 50 años de abastecer de chicharrón a todas las yuquerías del pueblo. Pero nosotros ideamos un pesto a los salvadoreños con queso poroso, con semilla de marañón, con un toque de orégano, perejil y también llevaba albahaca. Y con este pesto marinamos los vegetales que lleva la pizza, la espinaca, la cebolla. Y pues así, así nace la pizza en masa de yuca. Que hagan de su trabajo un arte, para que no trabajen ni un día de su vida y sean felices haciendo lo que les gusta. Porque cuando uno vive de sus pasiones, de lo que a uno le apasiona, no es trabajo. Y siempre estás creando, siempre estás como pensando, ¿qué más voy a hacer? Y ahora sí, vamos a probar esta deliciosa pizza con la masa de yuca de esta pizzería maravillosa, El Portal, en la ciudad de Chalchuapa. Nos vemos en otro video. Con permiso, Jorge. Dale, dale, dale. Espectacular.